QDM No es demasiado tarde no He salido a buscar de amor Nada puede con que hacerme más Que ese estado de gracia en el que estás Me siento morir mis pensamientos locos Disparate a esquina cuando nada Un anárquico asunto hay dentro Dejo volar el pensamiento Con fluir sin parar mientras intento abandonar mi cuerpo al viento Y abandono mi serán ser en ellos Tú decides por mí lo sientas Y duele volver Y duele que pase Camino sin rumbo Sin saber a dónde Dame una razón Para no olvidarte Pero no me pidas Que vuelva a matar Mis lámidas caer Ya no queda nada Recuerda quedará En cada mirada Ahora estoy roto Sin ganas de regresar Sin ganas de regresar Voy contando los días Que no volverán Disparate a esquina Sin ganas de regresar ¡No!